Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Vivir Mejor, la telerevista de salud de la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias por sintonizarnos acá por su canal UCR. Hoy y como todas las semanas queremos compartir con ustedes temas que sean de beneficio para su salud y el bienestar de sus seres queridos. Es por esto que hoy queremos dirigirnos principalmente a las personas que viven o que regularmente tienen la responsabilidad de cuidar a alguien con Alzheimer en sus casas. Queremos que puedan conocer un poco de lo que consiste esta enfermedad, cuáles deben ser esos cuidados básicos que deben de recibir estas personas y por qué no que todos podamos aprender un poquito por si en un futuro nos tocará convivir con, sea nosotros o con algún familiar con esta condición. Es por ello que el día de hoy nos acompaña la máster Rosa Granado Fon. Ella es enfermera, psicóloga, máster en trabajo social y también es profesora de la maestría de salud mental de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias doña Rosa por acompañarnos. Con todo gusto. Tal vez sería importante doña Rosa, para iniciar, contarles a nuestros televidentes en qué consiste el Alzheimer. El Alzheimer o mal de Alzheimer es una demencia, la más común de todas. Consiste en un problema neurodegenerativo a nivel cerebral que es progresivo e implica algunas actividades cerebrales como de pensamiento, de aprendizaje, de memoria, de comunicación. Y de estos que usted menciona, ¿cuál es el que más normalmente vemos en estas personas? ¿Qué es lo más llamativo? El de memoria. El de memoria porque se olvidan las cosas. Cuando uno envejece, olvida las cosas, pero puede ser que las recuerde. ¿Dónde dejé las llaves? ¿Qué iba a hacer a la cocina? ¿Qué iba a abrir el refrigerador? ¿Qué iba a sacar? Y se me olvida. Pero luego lo recuerdo. En el mal de Alzheimer o en la enfermedad de Alzheimer, la persona no lo recuerda. No recuerda qué iba a la cocina, qué iba a sacar, dónde dejó las llaves. Y esos son, si se quieren, los primeros síntomas o signos que empiezan a aparecer. ¿Y esta enfermedad es propia del adulto mayor o se pueden ver en otras etapas? La edad tiene que ver. Es importante saber que después de los 60, 65 años, hay muchas posibilidades de tener la enfermedad y a medida que uno envejece, tiene más posibilidades de tenerla. Pero sí existen casos que pueden presentarse después de los 40 años o por los 40 años que tienen un comportamiento genético. Hay por ahí un gen que tiene que ver con el Alzheimer. Y esta evolución en este Alzheimer que se presenta tan prematuramente, sí definitivamente es más rápido la evolución. Claro. Y hay algo importante y es que la enfermedad va a continuar progresando hasta niveles donde las personas van a necesitar de cuidados especiales y de ayuda en sus actividades de vida diaria o me equivoco. No, definitivamente es progresiva. Al ser progresiva, lo que primero empieza por no saber dónde deje las llaves, luego empiezo con olvidar palabras, después no puedo comunicarme, estoy conversando, paro la conversación, no me puedo vestir. Todas las actividades de la vida diaria se van a ver implicadas, se van a ver obstaculizadas porque la autonomía se pierde y hay una dependencia de personas que me tienen que cuidar. Claro. Tal vez como un ejercicio, si a un familiar o a una persona le dicen, bueno, mire, su familiar tiene esta enfermedad, tiene Alzheimer, ¿qué es lo que esa persona normalmente debería esperar como familiar? Por ejemplo, si a mí me dicen que mi papá tiene Alzheimer, ¿qué esperaría yo? Bueno, esperaría que la persona dependa de mí, dependa de la persona que va a cuidarla, pero es algo importante a tener en cuenta. Una vez que se da el diagnóstico, el impacto a nivel familiar, a nivel de vecinos, de amigos, es tan grande que la persona muchas veces no sabe qué hacer cuando se da el diagnóstico. De ahí la importancia de para saber qué esperar es informarse. Informarse puede ser acercarse a la asociación de personas con Alzheimer, que sí existe, o para personas con Alzheimer. Ahí hay grupos de apoyo, le van a dar información. Si no se pudiera porque no hay acceso a eso, puede ser hablar con el médico, hablar con la enfermería, para que puedan orientar las acciones a seguir, porque va a cambiar todo en el hogar, cambia. O sea, que la persona, la asesoría que va a recibir debe ser más desde un enfoque multidisciplinario. Definitivamente, porque es multifactorial. Muchos factores están en juego en la enfermedad con Alzheimer. Entonces, tiene que necesitar ayuda de otras disciplinas. Claro. Bueno, yo creo que vamos a hacer nuestra primera pausa para luego retomar este tema y conversar acerca del tipo de manejo que quedan de este tipo de personas. Muy bien. Quédense, por favor, con nosotros. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy, desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica, conversando con la Máster Rosa Granados, quien es profesora de la Maestría de Salud Mental de la Escuela de Enfermería. Hola. Doña Rosa, en el segmento anterior conversábamos acerca de las generalidades de lo que representa el Alzheimer. Tal vez ahora sería importante contarle a nuestros televidentes cómo se van dando esos cuidados que requieren estas personas. ¿Por qué? Habíamos conversado que era de manera progresiva. La enfermedad de Alzheimer no se puede decir que va a presentarse en todas las personas de igual manera. Todas las personas somos diferentes y tenemos un desarrollo también diferente, individual. ¿Qué quiere decir esto? Que son los signos, son los síntomas los que van estableciendo qué es lo que la familia tiene que hacer con esa persona. Como decía antes, empieza con una pérdida de memoria, pero la misma se va a ir acentuando, va a ser cada vez más difícil que la persona recuerde las cosas, que pueda planear su vida económica, que pueda inclusive hacer números, llevar contabilidad, seguir una receta de cocina. Entonces, cuando los signos son así, la persona tiene definitivamente que saber qué va a pasar a nivel familiar, quién lo va a cuidar, cómo se va a cuidar esta persona. Claro, porque ya hemos conversado que era un trastorno para toda la familia, ahora la noticia es complicado asimilarlo y es un proceso también irse adaptando a los requerimientos de esa persona. Es impactante, el diagnóstico es impactante, porque la persona sigue estando ahí, pero mamá ya no es mamá, papá ya no es papá, la hija no es la hija. Entonces, esa pérdida de ese rol va a, de alguna manera, trastornar a toda la familia en su dinámica. Va a haber enojo, va a haber frustración, va a haber un proceso de duelo, se pierde a la persona, pero lo más duro es que la persona está ahí. Está ahí, pero ya con ella no se cuenta, más bien la persona demanda que la atiendan, pero no hay una respuesta. Y bueno, desde los cuidados físicos, ¿verdad? Pero existen cuidados, por decirlo de alguna manera, a nivel cognitivo, a nivel mental, que esta persona vaya a requerir. Bueno, al no conocerse las causas, al no conocerse qué lo produce, aunque hay un comportamiento genético, podría en un 40% hablar de la literatura. La literatura, que podría haber un comportamiento genético, pero ese es un 1 o un 2% que se presenta en casos prematuros, ¿verdad? Definitivamente hay cuidados que la familia tiene que organizar y planear para las personas con Alzheimer, como puede ser el ejercicio, ejercicio físico y ejercicio mental, algunos juegos de mesa. El poder, al principio, podrían hacerse algunos rompecabezas que permitan ejercicios mentales que haga que esté en movimiento, que se den esos movimientos de neuronas, para que la persona pueda irse de alguna manera como haciendo más lento la presentación, pero es progresivo. Claro. Hay algo que es fundamental en esto, los que hemos tenido en algún momento de cerca, algún paciente con Alzheimer, y es que llega un punto donde estas personas se vuelven por rato sumamente agresivas, ¿verdad? Yo creo que esto es importante recalcarlo porque aquí es donde hay un verdadero problema, ¿verdad? Porque es mamá o papá o tía, ¿verdad? Que se vuelve agresiva y que quiere pegarme literalmente, ¿verdad? Tal vez sí, si conversamos esa parte. Ese es uno de los signos y síntomas que se presentan, hay un cambio de humor. Un cambio de humor donde puede estar, como bien lo dice usted, muy enojado, muy irritable, inclusive desconfiados, inclusive sienten que les están robando las cosas. Y en etapas más avanzadas pueden haber delirios, pueden haber alucinaciones. Entonces el cambio de humor, de comportamiento, el cambio de personalidad es muy brusco. Claro. Y aunque, bueno, no hay recetas para esto, pero ¿qué hago yo como cuidador? Cuando estoy al frente de mamá que se volvió agresiva, ¿verdad? Y no tengo medios farmacológicos, por ejemplo, para controlarlo. ¿Cuál debería ser el comportamiento? Bueno, de alguna manera tratar de no enfrascarse en una discusión absurda. Ahora, ¿qué quiero decir? La persona con Alzheimer está hablando tal vez incoherentemente o está expresando su idea incoherentemente. Si la frustración de la persona que la cuida se mete dentro de la comunicación, va a haber un enojo colectivo. Y eso es lo que yo llamo absurdo. Más bien es como tratar de bajar un poco hasta el volumen, el tono de voces. Establecer un espacio tranquilo, ver a los ojos, llamar a la persona por su nombre, no ridiculizarlo con bebé, con mamita. ¿Por qué no? Esa persona sigue teniendo su nombre, pero con una voz más calmada o buscando un espacio, dejando que la persona siga estrenando su enojo. Mientras no se lesione, dale esa oportunidad de que exprese su enojo, pero no esté expresándolo como tal. Es lo que está sintiendo en el cambio de humor. ¿Ellos llegan a autoagredirse en algunos casos, doña Rosa? Puede ser que sí, se vuelven muy agresivos. Sí se pueden autoagredir. De ahí la importancia de quitar armas de fuego, quitar cuchillos, tener seguridades dentro de la casa de que no vaya a lesionarse con alguna cosa que se encuentre. ¿La cocina, por ejemplo, representaría, qué sé yo, que quieran cocinar, que quieran hacer algún tipo de platillo? ¿Qué tanto les puede representar más bien un peligro? Claro, dependiendo de la etapa en que se esté. Si la está iniciando, podría ser que pudiera seguir con ayuda a alguna receta. Si ya va más avanzada la enfermedad, no es recomendable porque la persona va a olvidar hasta apagar el fuego. Y hay una situación que se presenta con el Alzheimer y es que se pierde el significado de las cosas. Por ejemplo, podría ser que la pasta de dientes, que es para darse los dientes, la utilice para otra cosa. Igualmente en la cocina. Podría ser que cosas que la persona con Alzheimer supone que son las que quiere, no son. ¿Por qué? Porque se le pierde el significado referencial a los objetos, a las cosas. Claro que sí. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa para posteriormente retomar el tema. Quédese con nosotros, por favor. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? El Alzheimer es una enfermedad del cerebro lenta y mortal que afecta a una de cada 10 personas mayores de 65 años. Nadie es inmune. La enfermedad es progresiva, a medida que dos fragmentos anormales de proteínas llamados placas y ovillos se acumulan en el cerebro y matan a sus células. Comienzan a acumularse aquí, cerca del hipocampo, la parte del cerebro donde inicialmente se forman los recuerdos. Con el paso de los años, las placas y ovillos destruyen lentamente el hipocampo, haciendo más difícil crear nuevos recuerdos. Los afectados no pueden acordarse de situaciones sencillas ocurridas hace escasas horas o días. Posteriormente, las placas y ovillos se expanden a otras regiones del cerebro, matando células y afectando a otras funciones. Esta expansión causa las diferentes etapas de Alzheimer. Desde el hipocampo, la enfermedad se expande aquí, la región del cerebro donde se procesa el lenguaje. Cada vez es más difícil encontrar la palabra correcta. Después, la enfermedad llega a la parte frontal del cerebro donde se produce el pensamiento lógico. Gradualmente, la persona comienza a perder la capacidad de resolver problemas, entender conceptos y hacer planes. Posteriormente, las placas y ovillos invaden la zona donde se regulan las emociones. El paciente pierde gradualmente el control de su estado emocional y de sus sentimientos. A continuación, la enfermedad se mueve donde el cerebro da sentido a las cosas que ve, oye y huele. En esta etapa, el Alzheimer altera considerablemente los sentidos de la persona y puede provocar alucinaciones. A la larga, las placas y ovillos borran los recuerdos más antiguos y queridos de la persona que se almacenan aquí, en la parte posterior del cerebro. Casi al final, la enfermedad altera el equilibrio y coordinación del enfermo. Y en la última etapa, destruye la parte del cerebro que regula la respiración y el corazón. La progresión desde la fase inicial hasta el fallecimiento es lenta y gradual, y en promedio dura de 8 a 10 años. Es implacable y, hasta ahora, incurable. Ayudar a tu familia, amigos y vecinos a entender mejor el Alzheimer reducirá el estigma, mejorará los cuidados y ayudará a luchar para encontrar una cura. Gracias por su contribución. Para aprender más sobre el Alzheimer, visite la página web www.aboutalz.org Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa Vivir Mejor. El día de hoy, conversando acerca del tema del Alzheimer, y para esto nos acompaña la Máster Rosa Granado Funk, con quien en el segmento pasado conversábamos de los síntomas principales y los cuidados que este tipo de personas necesitan en sus hogares. Ahora bien, ¿existe alguna manera de prevenirlo, doña Rosa? No, no hay una forma específica de prevenirlo, pero sí hay factores que se pueden tomar en cuenta. Por ejemplo, al ser un problema cerebral, y siendo el cerebro un área tan irrigada vascularmente, pues todos los problemas de corazón pueden traer consecuencias que puedan desarrollar el Alzheimer. Quiere decir que si estoy pensando en corazón, tengo que pensar los problemas de hipertensión son factores de riesgo, los problemas de colesterol son factores de riesgo, los problemas de diabetes, todas estas condiciones de salud patológicas, crónicas, pueden traer problemas para que ese cerebro se irrigue mejor. ¿Y cuál sería entonces la edad ideal para comenzar a prevenirlo? Pues yo diría que desde siempre, desde siempre, desde que ese es chiquitillo hay que hacer el hábito de meterse a ejercicios, a deportes, a tener una vida, un estilo de vida más saludable, que es a lo que le estamos apuntando ahora, ¿verdad? Es decir, decir que voy a empezar a prevenir a los 50, pues no está de más si no lo he hecho, pero se supone que tengo que empezar desde muy pequeña. Claro, y efectivamente sí se observa que se retrasa la aparición de los síntomas con la adopción de estos de actividad física, buena alimentación, es decir, lo que le pregunto es si efectivamente hay estudios que lo sustentan. Pues en los estudios dicen que son factores que si se pueden resolver podría, es que sobre el Alzheimer desde 1906 no hay así como algo contundente, algo concreto, algo puntual, pero ¿por qué no? Si se habla de que tiene compromiso esta situación, es el tabaco, por ejemplo, si me arriesgo a fumar, ¿qué otras consecuencias además del cáncer puedo tener? Es decir, si se observa o no se observa, sí hay una estrecha relación y yo creo que lo lógico es pensar, si es una forma de irrigarme a nivel cerebral y hay otras condiciones que lo van a darme problemas, obstáculos, pues sí puede perfectamente tratar, se puede de alguna manera ir haciendo que la edad no sea la que más me disponga a tener la enfermedad del Alzheimer. Y tal vez hay algo en lo que usted va a coincidir conmigo y es que cuando observamos en un familiar o en un paciente que comienza a tener ciertas manifestaciones que podrían coincidir con esta enfermedad, el familiar o la persona más cercana lo que normalmente hace es una negación, entonces eso retrasa que podamos hacer un diagnóstico más temprano. Bueno, de hecho cuando la persona va al médico, que puede ser un psiquiatra, un geriatra, cuando la persona va al médico por alguna alteración de su comportamiento, de su memoria, ya el Alzheimer está, ya ha avanzado y pasó desapercibido, pasó desapercibido para aquellas personas que estaban a su alrededor y que se fue confundiendo como lo decíamos al principio, perdí las llaves, ¿dónde las dejé? ¿Cuál era el nombre que iba a decir? Se fue confundiendo, se fue dejando y sí tiene que estar la negación presente porque es muy doloroso, entonces tiene que haber mecanismos de defensa que me hacen no acercarme a aquella realidad, pero es tiempo que se pierde. Claro, eso es algo con lo que se debe, inclusive desde nuestras casas, tratar de luchar, ¿verdad? Porque la negación es un elemento que, como usted bien indica, siempre va a estar presente, pero nos retrasa poder iniciar el tratamiento lo más temprano posible, ¿verdad? En aquellos casos, en aquellas familias donde ya un abuelo o una abuela se tiene conocimiento de que tuvo Alzheimer, es importante que la familia esté, no con el temor de me va a dar, pero sí hablar sobre el tema. Ahora, también, ese es en los casos donde ya se conoce que hay personas, que han habido personas con Alzheimer, pero también siendo la demencia más común que se presenta, también es importante hablar y tener presente que eso puede ocurrirle a mi papá, a mi mamá, a mi abuelita, porque no es una forma normal de envejecimiento. La demencia no es una forma normal de envejecimiento. Correcto. Y algo importante, ¿implica que si mi abuelo o mi papá tuvo demencia, necesariamente yo voy a tener demencia? No necesariamente, porque eso tiene que ver con estilos de vida, no necesariamente. Puede ser que mi papá y mi mamá lo tuvieron por otros factores, porque por una hipertensión mal tratada, mal cuidada, por una hipertensión, digamos, arterial negada, un colesterol que no tomo en cuenta mi papá y mi mamá, pero puede ser que yo tenga estilos de vida saludables. Ahí está precisamente la importancia de lo que conversábamos anteriormente, de tener estilos de vida que me permitan tener una mejor salud, ¿cierto? Definitivamente. Sí. Bueno, tal vez ya es hora de ir cerrando nuestro programa, pero sí me gustaría, doña Rosa, que usted nos pudiera cerrar el programa con una reflexión final o con consejos principalmente para aquellas personas que están viviendo, ¿verdad? El cuido de un familiar o que tienen parientes con Alzheimer, ¿qué les podríamos dejar como mensaje? No olvidarnos que es una enfermedad que se está presentando con mayor frecuencia, primero. Segundo, que tengo que buscar información, porque ante un diagnóstico tal como el Alzheimer, en una de mis personas más cercanas y significativas, buscar información, es la información la que me va a ayudar a conocer qué debo de hacer y luego no olvidar jamás que aquella persona que tiene Alzheimer es una persona, es una persona que tengo que ir, yo si la estoy cuidando, tengo que ir aprendiendo a manejar el dolor que me causa que esté en esas condiciones. Claro que sí. Bueno, pues agradecerle muchísimo, doña Rosa, por el tiempo, para compartir con nosotros sobre este tema tan importante y tan de actualidad, ¿verdad? Muchísimas gracias por el ratito que sacó para con nosotros. Con todo gusto, con todo gusto. Muchísimas gracias a ustedes en sus casitas por acompañarnos el día de hoy. A todas las personas que nos ven y nos escuchen por Canal UCR, agradecemos su sintonía en su programa Vivir Mejor. Recuerden hacernos sus comentarios al teléfono 2511-6240, a Vivir Mejor, Canal UCR, en nuestro Facebook o al correo electrónico vivirmejor.canalucr.ac.cr. Hasta la próxima. ¡Gracias!